NARA YOUNGS pero va a ser increible el show Y nada, los invito a que vengan al concierto de NARA YOUNGS ya que vemos el escenario armado y esta increible y de verdad espero que puedan venir y disfrutar del concierto NARA YOUNGS es una cantante americana exactamente desde New York tiene 8 Grammys en su haber y es una cantante de élite como se podrán imaginar al igual que todo el equipo que trabaja desde primera son de los mejores que hay en el mundo sus técnicos de guitarra, sus técnicos de luces todos son profesionales top y trabajar con ellos es una oportunidad increible que estoy teniendo ahora y bueno, espero volver a tener la oportunidad de trabajar con otro artista internacional yo escucho a NARA YOUNGS desde hace mas o menos unos 6 años ya que me encanta la musica jazz su estilo, así sea jazz pop, me gusta mucho, me gusta mucho su voz y realmente los formatos que he tenido como banda ella hacía con su banda que son 5 miembros incluyéndola o tocando con diferentes músicos como Winton Marsalis hacía una fusión increible del jazz y era otra visión, es una visión que no todo el mundo tiene y que ella lo sabe reflejar mucho a ver a mi me parece que para mi en lo personal es una oportunidad muy buena porque nunca había tenido la oportunidad de hacer algo parecido entonces estoy aprendiendo bastante, así que si creo que me ha ayudado bastante me parece de verdad una oportunidad muy importante sobre todo porque te permite experimentar con lo que realmente ocurre en un evento de producción y bueno ver las cosas desde abajo o desde atrás desde donde realmente se hacen y me parece que es una experiencia muy importante porque de hecho aprendes muchisimo mas de lo que puedes aprender en un salón de clases bueno me parece increible que la UPC nos esta dando estas oportunidades porque bueno mucho que queremos, estudiamos música no solamente queremos ser instrumentistas sino trabajar en producción o en producción de eventos o componer en mi caso yo quiero hacer music management y me interesa un montón la producción de eventos entonces venir acá para mi es una oportunidad muy grande me la ofrecieron también en el concierto de los 20 años de Gianmarco y de verdad fue una experiencia muy chévere ahorita estamos con el escenario Inora Young como vemos y en verdad es una producción increíble gente de otros paises trabajando con la gente de Perú todos ellos super unidos y va acá es una oportunidad increíble porque una cosa es estar en la universidad y que te expliquen como funciona un artista internacional, como funciona trabajar con ellos y otra cosa es que estés aquí y estés trabajando con su gente entonces interactuas con ellos, ellos te explican mas o menos como como se van ordenando las cosas, como llega el equipo el mismo día en avión, como es la logística como es el... bueno, como se trabaja con las aduanas para que ellos puedan entre todos los equipos y se lo puedan llevar como es la disciplina de los trabajadores que están aquí como si te das cuenta, nadie grita, todos hablan muy calmados, todos resuelven las cosas tranquilos a pesar de que ha habido poco tiempo en este show mas o menos hemos tenido unas 18 horas para terminar todo el escenario cuando generalmente son dos a tres días y como verás todos los equipos son los que... con los que trabajan ahora son suyos osea nada, nada, nada desde acá de Perú entonces todo lo que antes veíamos en vídeo ahora lo tenemos aquí en vivo y trabajamos con ellos y trabajamos con su gente, con sus músicos, con sus técnicos con la gente que trabaja en vestuario, luces... entonces es único estar acá bueno nada, casi lo mismo, osea en realidad para la carrera ampliar la rama, por ejemplo todo lo que es la producción ver además todo lo que es producción de eventos, ver además gestión, ver manejo personal además es mucha interacción, profesionalismo, cuando trabajan con gente de categoría internacional en verdad aporta bastante en cuanto al conocimiento que puedas adquirir respecto a los temas bueno a mi me parece que es una muy buena experiencia porque digamos son el tipo de cosas que no se pueden aprender en un salón de clases entonces ayuda mucho a la formación que estamos tratando de conseguir para nosotros mismos bueno esto a mi carrera aporta muchísimo porque no solamente te dedicas a ejecutar o a producir música sino a producir eventos de esta magnitud y bueno ahora trabajando bajo presión estamos acá desde las 3 de la mañana mas o menos pero las ganas no se van porque es increíble estar acá en verdad, es único bueno elegí la carrera de música en la UPC por la manera curricular que tiene ahora estoy en quinto ciclo y bueno cada vez se pone mas complicado pero cada vez aprendo con profesionales que son amigos, te explican, te enseñan, te llevan donde es la acción son los mejores del país y eso lo demuestran en sus clases, lo demuestran en su trabajo lo demuestran como personas y como buenos profesionales que son bueno porque es lo que realmente me apasiona y nada es lo que había y realmente me escogí por eso y en la UPC porque realmente era la malla que se acomodaba a lo que quería bueno yo escogí la carrera de música porque es lo que hago, es lo que mejor se hacer y lo que mas me apasiona entonces si es que haces algo que te gusta lo vas a hacer bien escogí estudiar música porque desde los 10 años he estado estudiando música por mi cuenta y bueno quería formalizar mis estudios entonces decidí escoger música ya que justo cuando terminé el colegio en el 2009 abrió la carrera en la UPC y escogí esta carrera porque justo en ese año abrió la carrera en la UPC por un convenio de Gianmarco con la UPC entonces me pareció interesante ya que era la única universidad de acá en el Perú que te ofrecía un titulo como profesional de música entonces como dije antes me parece una oportunidad excelente que tenia que aprovechar si o si ya que no me, no me, no se, no me veía haciendo otra cosa que no sea música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!